¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos encarando ya oficialmente la segunda quincena de este mes de abril. Jueves 18 que llega con recuperación en cuanto a las condiciones del tiempo en gran parte de la Argentina, con ambiente cálido, paulatino ascenso de las temperaturas, presencia del viento norte en el norte de nuestro país, en la franja central, en parte de la Patagonia, a la espera de un jueves de ingreso de frente frío, con baja sensación térmica y chance de nevadas en la zona de Cordillera, lejos de esa situación en la provincia de Buenos Aires, por el contrario, sube la temperatura, pero atención, durante la mañana, ya sé, ya se los vivo recomendando, un abrigo porque estamos en pleno otoño, se vienen mínimas en algunos puntos de Buenos Aires de tan solo un dígito, de entre 9, 12, 13 grados, con una linda amplitud térmica. A la mañana ambiente fresco barra frío, vamos a decir aquellos que somos friolentos, friolentas, pero en horas de la tarde el termómetro va a ir subiendo con máximas variables de entre 21, 22 y hasta 23 grados. Mucha presencia de sol, pero a partir de la tarde aumento de la nubosidad, nubosidad variable, pero sin probabilidad de lluvias. Una jornada de viento norte, sin cambio en la masa de aire, ambiente fresco y seco, que principalmente se va a hacer sentir durante la mañana y durante el anochecer en la provincia de Buenos Aires. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente jornada para ustedes y muchísimas gracias. ¡Gracias!